La pandemia del COVID-19 cambió la forma en la que consumimos noticias, haciendo que el mundo periodístico se torne cada vez más digital. Ejercer el periodismo en tiempos de coronavirus y de distanciamiento social ha sido básicamente aprender a utilizar plataformas como Skype y como Zoom para hacer sobre todo programas de radio e incluso algunos de televisión. Ha sido una buena experiencia. Se puede trabajar sin problemas desde casa gracias a estas aplicaciones. Al no tener que salir para generar noticias, el periodismo digital pasa a ser lo cotidiano, haciendo que los medios asuman un reto más grande. Tuvimos que movernos mucho, sobre todo para hacer entrevistas en Instagram Live, que fue una herramienta que nos ayudó bastante. Ahora nos han puesto otra labor, que es concentrarnos mucho más en las noticias nacionales e internacionales. Alfredo nos aconseja a la nueva generación de periodistas. Disfrutar al 100% lo que hacen, informar con la verdad, con mucho profesionalismo por encima de todo. Para U es en la comunidad, Paula Toledo.